Mirá, la verdad que hoy en día nadie sabe dónde está parado. Si ya hasta hace un mes atrás, cuando éramos sin coronavirus, sin pandemia, muchas empresas, muchos comercios no salían parados de apuntar, esto o los da vuelta, los hace hacer o los destruye. Nadie va a salir bien parado, o muy pocos van a salir bien parados de esta situación. Si desde antes no tenían algún tipo de empuje para avanzar, está complicado. Ahora, lo que sí podemos ver es que esto es una oportunidad, es una oportunidad para crecer, para salir adelante, pero esto va a tener que ser algo planificado por la gente, por las empresas. Cuando hablo de empresas hablo de chicos, medianos, grandes, no importa, incluso profesionales, estamos hablando de que van a tener que pensar qué hacer. Si antes no lo hicieron porque les venía bien, porque estaban cómodos, lo que ganaban les era suficiente, se acabó esa etapa. Es una etapa de reconversión, una etapa de reinventarse. Como bien decís, se vende diferente, o se va a vender diferente, se va a cobrar diferente, los márgenes que teníamos ya van a ser algo cambiantes, porque no se puede tener esos márgenes que comercializamos las cosas. Esto tiene que ver con sentarse, poner un punto de partida, y bueno, hasta acá llegamos, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Y eso tiene que ver con creatividad. Va a salir adelante a que tenga más creatividad, y pueda encontrar y entender lo que el cliente quiere. Si bien las empresas cambiaron, el comercio cambió en estos días de pandemia, también el cliente cambió. El cliente se acostumbró lentamente a otra forma de comprar, elegir, a otra forma de averiguar precios, que antes quizás no lo hacía. Entonces, esto es un momento donde el empresario, de vuelta, el chico, me da lo grande, tiene que fijarse de verdad qué es lo que el cliente quiere. Y el cliente de hoy no es el cliente de atrás de dos meses. Febrero es una cosa, abril es un mundo totalmente distinto. La cosa es concentrarse en el cliente y ver qué tenés para ofrecer al cliente más allá de lo que le ofrece la competencia. Eso para empezar. La empresa va a ser competitiva si o si ponen los ojos en el cliente. Antes el cliente, de cierta manera, ahora después de la pandemia, va a actuar de diferente manera. Estas semanas de encierro nos hizo trabajar de forma diferente y nos hizo comprar de forma diferente. Y el cliente va a ser igual que hace dos meses, es una dificulés. El cliente dijimos que es nuevo. Quizá, depende de qué rubro sea, hay que pensar en cambiar de clientes. Quizá identificar sectores que sean más oportunos, que sean más pertinentes para este momento. Quizá va a haber clientes, depende de qué rubro, que hayan quedado con mejor posición económica y otros que no. Entonces quizá habría que reapuntar las armas tecnológicas, digitales a aquellos clientes que son más solventes. Hay que entender muy bien que hoy el camino para comunicarse con los clientes no es el papel, no es la vía pública, es lo digital. Y depende de qué edad tenga ese cliente, también va a cambiar el formato. Si es TikTok, si es de Twitter, si es Instagram, si es grande, gente mayor que use Facebook. Digo, esto parece sencillo cuando uno lo dice, que uno se junta con comerciantes, con empresarios pymes, se dan cuenta que manejan todo de oído y manejar de oído no sirve. Hoy tenemos un montón de empresas, de hecho estuve ahora hace noche y encontraba hoteles que son conocidos sin página web o con una página web que estaba con información muy limitada, con información que al cliente que quiere ver, ver cómo es la habitación, cómo son los... No estaba. Y esto se replica por todos lados. Digo, hay que pensar en el cliente desde sus zapatos y ver, por ejemplo, qué es lo que va a querer. Si pongo una página web que es indispensable para todo tipo de negocio, pensarla no de mi punto de vista, sino del cliente. Qué es lo que el cliente quiere ver, qué quiere información, qué quiere conocer desde mi negocio y mostrárselo. No limitarse con la información. Digo, hay restaurantes que tienen los productos que venden, el menú, no tienen lista de precio por si la competencia me roba el precio. Es fácil, voy al restaurante, agarro la lista de precios, el menú, me fijo el precio, ya está. Digo, eso era antes, ese cuidado, ese coso de espía a ver si viene la competencia y sabe mi precio. Hoy yo puedo saber de mi competidor cuánta gente entró. Voy a mañana temprano, compro una aspirina, voy a última hora, compro otra aspirina, en el ticket tiene un número, de punta a punta sé la cantidad de gente que entró, a un precio, a una facturación promedio, un ticket promedio, sé cuánto factura mi vecino de al lado. Entonces, no es tan complicado, hay que dejar un poco esto del espionaje, como si fuese la CIA que va a entrar el competidor. El cliente quiere saber, quiere saber cosas, quiere saber el precio, quiere saber lo que ofrecer, quiere saber dónde estás, dónde dejo el auto, si me vas a cobrar recargo por qué darme un día más, si tengo promoción con tarjeta de tal banco, tarjeta de afinidad, lo que sea, hay que pensar en todos los puntos en el cliente, mismo en el punto de venta, en el comercio. No es lo que yo quiero, sino lo que el cliente quiere que tenga. Esto, digo, este marketing básico de hace 50 años, hay que reflotarlo, transformar el marketing que la gente conoce como publicidad, en partir de lo que el cliente quiere. De vuelta, parece una tontería, parece una cosa muy simplificada, pero si yo me baso en lo que el cliente quiere, van a ir a mí. Fiel no va a ser nunca, por supuesto, pero al menos voy a intentar que lo sea. Entonces, esa es la cosa. Buscar quizá, decía, sectores más pertinentes, sectores que sean más rentables, incluso puede ser modificar un poco mi negocio adaptándolo a lo que el cliente quiere. Y esto, de vuelta, que hablábamos antes es con creatividad. Porque si yo salgo a la calle, voy a hacer empanadas, ponele, y yo salgo a la calle y pregunto a la gente, la empanada, ¿de cuál te gusta? ¿Qué sabor te gusta? Salgo yo, salís vos, sale Juan, sale Pedro, sale Gustavo, y todos volvemos a la misma información. Todos sabemos que la gente quiere, invento, empanadas de carne cortada, cuchillo, fritas, listo, y eso qué hacemos, todos ofrecemos el mismo producto, lo cual ninguno vende. Entonces acá la cosa es, bueno, ya sé que la gente lo que le está gustando, ¿qué hago yo para que mi empanada sea mejor que la de mi vecino, de mi competidor, la de mi enemigo, si querés llamarlo? Bueno, pero lo digo, pasa por ahí, y acá pasa por la creatividad. Y algo que decía antes que no me quería olvidar es esto de la página web o usar las redes sociales como modo de comunicación. No puede hacerlo el sobrinito, ¿sí? Por más que maneje algunas herramientas. Además de diseño, hace falta conocimientos de verdad, comerciales, de marketing, de administración. Lo que hace el sobrinito puede ser muy lindo, pero no sirve, no es profesional. Cuidado con eso, con ahorrarme costos del diseñador web o de tener un host que es más o menos básico, cuando yo requiero más comunicación con mi entorno, me ahorro un poco de plata o me ahorro mucha plata si querés, pero no tiene ningún tipo de sentido comercial, no tiene efecto eso, no es eficiente, lo cual no sirve de ninguna manera. Bueno, ahí tenemos dos temas. Uno es mi equipo de siempre, ¿sí? Es un equipo que son colaboradores y no son costos nada más. Digo, eso es un error no de ahora, sino de siempre, de que el empleado es costo y no es colaborador. El empleado es el que me genera plata y ahí lo mantengo y cuando me genera lo saco, lo achico. Es un error eso habitual. O peor, ¿sabés qué? A veces le sacan el café, le sacan algunos mimos que le dan el café, la galletita. Digo, cosas que valen tomados con 50, pero eso para el tipo que está sentado en una oficina, en un escritorio, es algo que le viene bien. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Digo, el empleado es un colaborador, lo que es importante. supuesto que lo que viene ahora no va a ser la panacea, no va a ser el boom de ventas, por eso decía que hay que reinventarse. No hay, en ningún momento hay una receta única como el libro de cocina donde digo, bueno, mezcla un kilo de harina, dos huevos y no sé qué y vas a hacer una torta. Acá no existe eso, para nadie, porque una pinturería que está por allá tiene diferentes cosas, estructura, clientes, mercadería, una pinturería que está por allá, o tiene diferente historial de ventas, o tiene diferente historia en el negocio. Uno está hace 5 años, otro está hace 20, lo cual tiene clientes diferentes, clientes con asesoramiento. Digo, no hay una receta única de eso. Entonces, no te podría decir en ningún momento, mirá, lo que hay que hacer es mezclar un kilo de harina con dos huevos, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Acá lo que tiene que hacer es, muchachos, ponemos la pelota, sentémonos con la gente que laburamos siempre, estamos acá, queremos llegar con un objetivo, muy bien, listo, ahora cómo lo hacemos. Digo, cómo hago yo que tengo en el fondo un montón de pinturas, y las quiero vender. Y ahí hay un montón de temas para trabajar. Unas son precios, costos. ¿Qué prefiero? Vender poca cantidad, ganar mucha plata, o de verdad, vendo mucha cantidad, bajo los márgenes, tengo alta rotación, favorezco mi negocio y todo alrededor. Es una opción. Otra es darle valor agregado que estoy haciendo. ¿Sí? Valor agregado es que el cliente perciba que es de verdad, no que le estoy vendiendo conjunto de hoja fresca de la huerta y es una ensalada. hay un montón de negocios que están ofreciendo una propuesta de valor que parece que parece nada más importante. Cuando vas a agarrar decís ya conozco esto, esto es lo de siempre. Lo cual va a pasar que el cliente se va a ir, no se va a quedar. Que voy a un lugar y me están mintiendo, me están engañando, no vuelvo. Esto que viene ahora, después de la pandemia, después del aislamiento social, no es nada nuevo. Es algo que deberíamos haber hecho siempre. Ir atrás del cliente, ir entendiéndolo, ver qué es lo que quiere. Y seguramente el cliente de hoy es diferente al de hace dos meses, por supuesto, porque compramos diferente o que antes decíamos, pero también es diferente el cliente hace seis meses y hace dos años atrás también. El cliente siempre va cambiando. Ahora, bueno, esta pandemia nos obligó de alguna manera a hacer pagos que antes no hacíamos online. Hacíamos, de cada diez pagos, hacíamos dos, dos compras online y ocho no. Por razones que podemos hablar todo el día, tienen que ver con temas financieros, legales, todo otro. Bueno, pero ya está. Ahora está ese formato y es explotarlo. Si vas por parte del mundo, la plata en efectivo no existe. Y si vuelvas un billete de 50 euros en el supermercado de Madrid, te miran con cara de traficante. Entonces empieza a ver, ahí ya empezó mucho antes, el cambio de la plata moneda, la plata billete, a la plata digital. Y es un cambio que va a pasar ahora porque aprendimos muchos, o muchos aprendieron, que es más fácil, que es más sencillo y que es seguro además. No es que, uy, le mandé la plata, llegará, no llegará. Sabemos que es seguro que la plata llega a destino y no llega mañana tarde, llega en 15 segundos de que dice entre en el botón, llegó por el éter hasta el otro extremo y ya está pagado, listo. Entonces empezar a explotar eso. Quizá le puedo, y aparte sé que es plata segura, estoy cobrando. Si pagás con tarjeta de crédito, te hago un descuento, por ejemplo. Si bien tiene un costo financiero y comisión a tarjeta de crédito, pero es plata segura que estoy teniendo. Gano un poquito menos, pero me aseguro la venta. Un, me va a hacer en todo el país, esto, tarjeta de crédito va con recargo. Si bien además que es ilegal, ¿sí? Que está prohibido ese sistema de cobrar un extra por pagar con tarjeta de crédito, no se dan cuenta que es buen negocio igual, porque yo puedo ganar poco menos, pero aumento volumen de venta. Y esa es la cosa. El tema no es ganar mucho con poca venta, sino todo lo contrario. Bajar los márgenes, levantar el valor del producto y ganar mucha plata con mucha venta, que de vuelta que lo dije antes, no solo me favorece a mí, sino favorece a toda la cadena de producción con sus empleados, que compran almacén, que compran, y así, digo, es amplísimo. Tiene que ver con un sistema cultural, empresarial, que estamos en otra cosa. Por eso digo, es una oportunidad esto. No va a ser igual que lo que era antes, las ventas fuertes no van a ser por ahora, porque la gente queda sin trabajo, con menos recursos, lo cual va a estar complicado el inicio, reinventarse, buscar sectores que sean más atractivos, más rentables, pero en todos los casos hay que buscar que el cliente tenga lo que está buscando. Y esto es hoy diferente a lo anterior. Y no hay acá receta única. Sentarse, poner la cola en la silla con los colaboradores, y decir, muchachos, ¿qué hacemos con todo esto? Con nuestra experiencia que tenemos, bueno, ¿cómo lo desarrollamos? Y bueno, y además, una cosa más que es importante es, aparte de no usar el sobrinito para que haga la página web, es capacitarse. Mandar al colaboro a capacitarse, que vaya a aprender, no sé, desde Excel, si hace falta, o base de datos, o lo que sea, pero hay que empezar a mover a esa persona que tengo en la empresa para que colabore con conocimientos, y no con los tocos de oído. No alcanza a veces con un de YouTube. Hace un curso, hay online también, puede hacerlo. Digo, es importante y dejar de tocar oído. Cuando tocamos de oído, tocamos mal. Puede ser lindo para una peña el domingo a la tarde. Ver con quién me puedo asociar y hacer en conjunto negocio. Con el banco, con el estacionamiento de autos, con la heladería, con el bar, con el hotel. Digo, siempre hay un socio estratégico que nos va a servir a los dos, a los tres, a los cuatro, hacer este negocio juntos. Digo, hay un elemento mucho más, entendemos, que será mucho más social por un lado, y esto también tiene que ver con mucho más colaborativo por otro. Lo cual, podemos asociarnos con gente que sabe más que nosotros, nos va a ayudar en ciertos temas, y debe hacer recíproca esa ayuda. Digo, hay un montón para hacer con eso. La cosa es, nada, de vuelta, como decían, sentarse y pensar. Incluso en los momentos, estamos en época de aislamiento, es un momento ideal para sentarse, sentarse, pues, en casa, como estamos ahora, o si frente a frente, dando la distancia correspondiente. Bueno, hacemos, sentarse a pensar y pensar, tirar ideas, ideas, no es una porquería, no está buena, hagamos, hasta que sean las dos, tres mejores opciones, y ahora hacia adelante. Pero no viene de ningún libro, de ningún web, de ningún tutorial de YouTube. Esto es, conozco negocio, sé lo que hay que hacer. Y en base a eso, pienso hacia adelante, en el nuevo panorama que vamos a tener, cómo lo llevo adelante. No hay magia. Acá es, trabajo, trabajo, creatividad, principalmente.